This is the remix, it's your boy Joe Torres baby, díselo Checa, ok Y yo sé que estás puesta pa' mí, le das like a mi foto y yo pa' comerte a ti Y ven pa' mi habitación, esta noche vamos a hacerlo mi manera Esta noche yo te mato en mil posiciones, esta noche nos comemos donde quieras Y ven pa' mi habitación, esta noche vamos a hacerlo mi manera Esta noche yo te mato en mil posiciones, esta noche nos comemos donde quieras, bebé Si me da una noche yo te haré, todas las posiciones que soñé Y se riza tu piel, se riza tu piel Y me pasó el día, imaginando que te comía, la cara que hacía cuando te venías Y ven pa' mi habitación, esta noche vamos a hacerlo mi manera Esta noche yo te mato en mil posiciones, esta noche nos comemos donde quieras Y ven pa' mi habitación, esta noche vamos a hacerlo mi manera Esta noche yo te mato en mil posiciones, esta noche nos comemos donde quieras, bebé Y tú me tiras y te vas y no te decides, un día estás pa' comerme a los otros que te pide Tu boca a mí me niega lo que eso te pide Y tu fantasma se levanta por la noche y escribe Cómo comprenderte mi bebé, no voy a volverme loco con usted Sé que un día te decides, aquí me tienes Y aunque tu corazón lo niegue, sé que me prefieres Y yo sé Que te apuesta pa' mi, déjala ya mi foto y yo pa' comerte a ti Y ven pa' mi habitación, esta noche vamos a hacerlo mi manera Esta noche yo te mato en mil posiciones, esta noche nos comemos donde quieras Y ven pa' mi habitación, esta noche vamos a hacerlo mi manera Esta noche yo te mato en mil posiciones, esta noche nos comemos donde quieras, bebé Gracias por ver el video